Mira, entre tanta desconfianza, ¿verdad?, sobre todo en las instituciones de este país, entre todo ese grado de agnosticismo, finalmente, respecto de muchos organismos que para nosotros, y para los que crecimos, ¿no?, en la última historia del país, incluso, ¿no?, en dictadura significaban como referentes importantes, bueno, ni hablar de aquí ya instituciones morales como la Iglesia Católica, ¿no?, que ahora está despedazada en el suelo, en vías de extinción, ¿no?, dentro de su concepto moral, por supuesto, por todo lo que conocemos, pero en general, ¿no?, instituciones que fueron importantes, están siendo vistas por todos nosotros con ese grado, te decía yo, de desconfianza, hay una que se ha mantenido ahí, en columo entre otras, en columo frente al descrédito de las instituciones armadas en general, ¿no?, de carabineros, como está el día de hoy, del servicio de impuestos internos, ¿no?, a cargo de este, de este, de Fernando Arrasa ahora, ¿no?, como es todo lo que ha pasado, como se llegó a este arreglín, finalmente, para que nadie fuera llevado más allá, en tribunales, ¿no?, después de las platas y la política, de lado y lado, ¿no?, este Arrasa que es puesto ahí por Michelle Bachelet y es ratificado por Sebastián Piñera, ¿para qué?, para que finalmente todo esto no prospere y la fiscalía no siga adelante y todo se tape, ¿no?, desde SQM hasta Penta. Bueno, te decía yo que entre toda esa oleada de desconfianza, hay una institución, el primer rol fiscalizador que tiene la República, el primer ente fiscalizador del Estado, de la administración del Estado, que es la Contraloría General de la República, hoy está de cumpleaños. Cumple 94 años la Contraloría General de la República, creada un día como hoy, ¿no?, un 26 de agosto de 1927, con decreto de fuerza ley número 400 bis. Y hoy la Contraloría ha mantenido, sobre todo, de la mano del actual Contralor Jorge Bermúdez, una de esas actitudes que nos hacen creer, ¿no?, que todavía está esa chispa republicana, esas instituciones que son realmente autónomas, que están más allá del poder de turno, de la probidad, de eso que nos enriela como nación, ¿no?, hacia creer, finalmente, que todo esto funciona, que todo este ordenamiento funciona, que los impuestos que tú estás pagando realmente se están ocupando en lo que se debiera, ¿no?, con instituciones como la Contraloría General de la República, último bastión, quizás, ¿no?, de ese crédito, entre medio de todo el descrédito que han tenido y que han caído las grandes instituciones de este país. Así que vaya un saludo para todos aquellos que trabajan y aquellas que trabajan en la Contraloría General de la República en su aniversario número 94. Son las seis con tres, bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales. Es hora de...